El Servicio Departamental de Salud reportó un incremento del 11% en las infecciones respiratorias agudas, que para esta semana alcanzaron un total de 8.732, según declaraciones del director de Epidemiología del SEDES, Ronald Pérez. Según esta cifra, hay un incremento de más de 1.000 casos con relación a la anterior semana. Asimismo, confirmaron 13 casos de influenza. Que se ira, la semana pasada habíamos reportado 7.728 casos, para esta semana estamos hablando de 8.732 casos reportados, un incremento del 11% en relación a la semana pasada. La mayor cantidad de ellos están en los menores de 5 años de edad, con 2.873 casos, estamos hablando de un 32% del total presentado que está dentro de este grupo etario. Entre los 5 a 19 años de edad, 1.706 casos, estamos hablando de un 19%. Y los mayores de 60, un 15% con 1.378 casos.